hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri estamos de vuelta con como siempre nuestra bolsa de los 100 sobres de cromos es esa serie que tanto os gusta que os encanta por sobre todo por ese componente aleatorio random de las aperturas no sabemos que nos va a salir aquí esta bolsa que como siempre sigue repleta de cromos de diferentes temáticas de diferentes marcas diferentes años de todo y nunca 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 sabremos lo que nos puede salir así que como siempre vamos a hacer otras cinco aperturas cinco tiradas por así decirlo bueno vamos a meter la mano cinco veces y vamos a sacar lo que nos toque así que venga vamos a vamos a por ello vamos a meter la mano por aquí vamos a darle un poco la vuelta y a ver que sale de primero venga este de aquí no pues empezamos con una apertura retro del año 2003 de mundi cromo top liga 2003 como veis ahí unos cromos que esto realmente no son las fichas de la liga de top es una colección que hizo mundi cromo aparte de los mejores jugadores no de los jugadores más destacados de la liga en este año en el año 2003 como veis por aquí por aquí especial coleccionistas de edición limitada fue una colección aparte de las fichas habituales de mundi cromo de todos los años que en su día editaba la marca o la o la fábrica murciana es obligado 2003 para aquí es un compendio de las estrellas de la liga española tal tal esa colección está compraste por 288 tarjetas bueno vamos a abrir a ver qué jugadores míticos aquí vamos a ver solicito por aquí y comenzamos con este cromo plata como veis aquí de alfonso alfonso pérez muñoz grandísimo delantero el mago de las botas blancas os acordaréis sobre todo más los más viejos del lugar como marcó muchísimos goles en tal bueno marcó en barcelona real madrid pero sobre todo en el betis se hinchó a meter goles y con la selección española también grandísimo delantero también acabado en este caso plateado igualmente tenemos a cruchaga defensa central de los asuna ahí está y después tenemos aquí a pablo lago con el racing de santander continuamos tenemos a dimitri koklov el ruso también creo que era defensa central igualmente de la real sociedad y por último gabi schurrer también de la real sociedad un ex jugador del deportivo de la curina de las palmas en argentino gabi schurrer bueno la verdad es que unos cromos especiales una colección diferente uno con una especie de colección premium que hacía mundi cromo en el año 2003 muy interesante muy interesante muy bien bueno continuamos segundo sobre y tenemos futebol 2017 2018 la colección de la liga portuguesa de stickers de cromos de esta temporada vamos aquí saqueta gratis esta no tuvo mucha inversión como veis bueno ahora bromas aparte vamos a ello vamos a ver que cromos nos sale y tenemos por aquí a por ejemplo ya a seidú dumbial delantero procedente bueno de diferentes equipos basilea csk de moscú etcétera con el sporting de portugal un rasca y gana pero bueno este lo voy a dejar aparte ya lo rascó así con la uña bueno venga venga pasa que no tengo mucha uña y no sé si se me va a ver vamos a ver saqueta gratis pone saqueta gratis significa que tenemos un sobre gratis así que mira cuando un día que vaya a portugal pues tengo un sobre gratis de cromos portugueses rui patricio cromo especial el portero del sporting de portugal top stars como veis ahí con los brillos tenemos a charles del marítimo portero moreira también otro portero en este caso del estoril mano también del estoril como veis el diseño de los cromos es muy bonito a mi me gusta mucho es tipo de carnet pero hecho por panini no es un cromo muy tops pero hecho por panini en este caso podría decirse así y felipe del tondela ahí está o no perdón no este no es el tondela este es el moreirense estaba yo equivocado es el moreirense es el escudo del moreirense bueno lo dicho un sobre de cromos de pegar de esta temporada 2017-2018 de la liga portuguesa bueno por ahora no van mal las aperturas no van mal epa que se me va la cámara a ver vamos a por la tercera y tenemos slam attacks 10 now forever una colección de la wwe de pressing catch de wrestling una colección slam attacks que salió esta creo que fue en 2015 si no recuerdo mal ya tiene unos años y que salió aquí en nuestro país el sobre es comprado aquí en españa de esta colección la hice bueno ahora la tengo sin terminar y compré compré una caja compré una caja de esta colección y aún sigo con sobres por ahí bueno vamos a ver tenemos por empezar a john cena el inimitable john cena como veis una carta bastante tocha 87 de defensa 93 de ataque titus o'neill en smackdown como veis son cartas tipo bueno eso match attacks adrenalin de ese estilo con valoraciones una leyenda jimmy superfly snooker rod dog otra leyenda de d generation x de ese grupo y carta especial roman reigns champion con esta estos brillos esos hologramas muy muy chulos 97 de defensa 93 de ataque una carta muy muy chetada como vemos aquí de roman reigns ahí lo tenéis bueno el slam attacks perfecto continuamos nos quedan otras dos vamos a ver a ver este sobrecito que lo saco aquí por esquina bueno me salen dos que son iguales me salen dos que estamos dentro vamos a meterlo dentro y porque son iguales que son de fifa perdón que me quedo sin voz de fifa 365 de 2015 este año fifa 365 estos stickers se vendieron en españa esta colección se vendió en españa pero no fue bien no hubo ventas tampoco panini le dio mucho bombo la gente no sabía muy bien de qué iba el rollo y no vendió no vendió vendió muy poquito y panini lo que hizo pues deja de traer la españa y ahora en el resto de coleccionistas pues sufrimos esa decisión tenemos aquí primer cromo triple como veis son tres jugadores del olímpiacos pati kasami fortunis y dos evi bastante chulo el cromo después cromos dobles que era la tónica habitual de esta colección como vemos aquí sí que es fotocarnet pura y dura barco berratti y muy matuidi con el parís saint germain con todos sus datos ahí señor de peñarol de montevideo a guirre garay y carlos luque siempre es bueno ver equipos diferentes en este caso peñarol aquí tenemos el oakland city de nueva zelanda sí señor iván vicelich y adam george y para terminar del ajax tenemos a joel bedman y a mike van der hol ahí está fifa 365 del año 2015 es que ya sabéis que aquí nunca sabemos lo que nos puede tocar y vamos por la el último sobre de esta apertura de hoy que es este de aquí otro sobre retro de las fichas de la liga mundi cromo 2004 con ronaldiño a la cabeza o sea ya con esto ya te lo digo todo espectacular 25 céntimos eh fijaros ahí 25 céntimos que valía el sobre y ahora que lo estamos pagando a 70 está casi medio abierto porque claro perdió todo el adhesivo el pobre sobre y vamos a ver comenzamos con un índice que es el índice del deportivo de la coruña fijaros ahí las miniaturas de las cartas de diferentes jugadores del deporte en su época dorada impresionante y por aquí por el otro lado lo mismo índice del deportivo después tenemos a soler capitán del mallorca en su época una de las mejores épocas del club mallorquín después tenemos aquí a peter luxem francés del celta de vigo también estuvo atlético en madrid otro índice en este caso este es del osasuna por lo que veo sí del atlético osasuna dos índices nos han salido y por último césar con el atletic club de bilbao ahí está fichas de la liga 2004 bueno pues lo dicho chicos bastante completa esta apertura de la bolsa de los 100 sobre ese cromos nos han tocado mundi cromo del año 2004 nos han tocado cromos de stickers de panini fifa 365 del año 2015 vendida aquí en españa también interesante slam attacks then now forever de wrestling también vendida aquí en españa en su día 2015-2014 no lo recuerdo exactamente y después tenemos cromos de la liga portuguesa futebol de panini de este año 2017-2018 y top 2003 de mundi cromo cromos una colección premium hecha por la empresa murciana mundi cromo del año 2003 así que muy muy bien me ha gustado mucho esta apertura espero que a vosotros también si es así dejar vuestro like vuestro comentario si quieres ver más más aperturas de la bolsa de los 100 sobre ese cromos que está repleta está a tope todavía para hacer más vídeos así que venga dejar vuestro like vuestro comentario suscribiros al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego